Tú me has enseñado lo que es el amor Tú con tu ternura y tu corazón Tú que entregas siempre lo mejor de ti Sin pedir a cambio nada para ti Eres mi musa, mi amante fiel Mi confidente y mi cómplice Tú, 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 la que siempre soñé La dueña de mis sueños, la que siempre esperé Tú, 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 quien me hace enloquecer Con su ternura de niña y pasión de gran mujer Tú me has demostrado que puedo confiar Que tu amor es puro y que es real Buscas la manera de hacerme feliz Olvidando el mundo y su porvenir Eres mi musa, mi amante fiel Mi convidente, mi cómplice Tú, 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 tú Quien me hace enloquecer Con su ternura de niña Pasión de gran querer Tú, 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 tú La que siempre soñé La dueña de mis sueños La que siempre esperé Tú, tú, tú La que siempre soñé La dueña de mis sueños La que siempre esperé Tú, 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 tú Quien me hace enloquecer Con su ternura de niña Pasión de gran querer Tú, tú, tú La dueña de mis sueños